Hay cosas en esta vida que parecen tan difíciles Y nos afligen pensar cómo poder salir Pero no importa el momento En todo tiempo de perdón Sobre tu amor contigo es más fácil Aparentamos ser fuertes cuando somos tan frágiles No puedo intentar sonreír si hay ganas de llorar Pero no importa el momento En todo tiempo dependo De tu paz contigo es diferente Aprender a creer en ti Aprender a quererte más No importa lo que pase Cuanto más puedo conseguir Venir a tu paz